Vamos a hablar con respecto a agosto. En Jujuy nosotros sufrimos mucho lo que es el famoso viento norte. Estamos sofocados porque el aire no es puro. Es un aire con tierra que tenemos durante todo el ambiente. Hay que ser muy responsables a la hora de elegir una hora de entrenamiento. La hidratación, clave. El tema de la alimentación, empezar a consumir mucha más fruta y verdura por un tema del agua también que necesitamos nosotros dentro del cuerpo. El entrenamiento. Vos sabés que cuando hablamos en la sala de musculación dejó muchas dudas, inquietudes. Hay muchas preguntas con respecto al calzado. ¿Sobre qué calzado debo usar? Porque hoy también dentro del mercado hay muchas ofertas que tenemos que van saliendo. Para trail necesito usar un calzado para la montaña. Para ruta, si voy a salir a trotar, necesito usar otro tipo de calzado. Si voy al gimnasio, aunque no lo creas, necesito usar otro tipo de calzado. Si voy a andar más urbano, necesito otro tipo de calzado. ¿Por qué de running? Fíjate las terminaciones que tienen al final. Vuelvo a repetir, con toda esta, si yo me quedo, con todas estas zapatillas, si yo tengo que elegir una y decir, che, tengo que comprarme una zapatilla para hacer una deportiva, vamos con esas Nike, que se ven negra Nike, esas negras con panta blanca, con la suela blanca. ¡Gracias! ¡Gracias!